¿A dónde vas a ir si no es aquí? ¿Quién te hará el amor mejor que yo? ¿A quién le entregarás tus caricias? ¿Qué eran mías? Pregunto sin saber ¿Dónde andarás? Regalando aquel amor que me supiste dar Mentira nada más, oh mi vida, mi querida Dime quién te hace el amor al despertar ¿Con quién juegas en las noches si no estás? Dime quién duerme contigo Dime quién sueña contigo ¿A quién le das tu calor? Si ya no estoy ¿Quién se ha robado el cariño de este amor? Dime quién duerme contigo Dime quién sueña contigo Si yo ya no estoy ¿Y con quién vas a jugar ahora, brocha? Si yo mucho te quiero Pregunto sin saber ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás regalando aquel amor? Me supiste dar mentira nada más, oh querida, mi querida Dime quién te hace el amor al despertar ¿Con quién juegas en las noches si no estás? Dime quién duerme contigo Dime quién sueña contigo ¿A quién le das tu calor? Si ya no estoy ¿Quién se ha robado el cariño de este amor? Dime quién duerme contigo Dime quién sueña contigo Dime quién sueña contigo Si yo ya no estoy Dime quién te hace el amor al despertar ¿Por qué juegas en las noches si no estás? Dime ¿A quién le das tu calor si ya no estoy? ¿Quién se ha robado el cariño de este amor? Dime Dime quién te hace el amor al despertar